¿Qué ha pasado entre nosotros? Lo dicen mis ojos rojos. Mil madrugadas al rojo, amanecer en el sojo, subir y bajar si matar. Vivas en el vol a ocho, he vivido ese romance, con mi noche y siempre en trance, apaciguaba los nervios. Siempre con un par de tranquis, no teníamos remedio, y yo el que menos de todos, pase la vida en un sueño. Mis carrimas son de oro, pena de ayer mi tesoro, juego a contártelo todo. Ya me bajé de la moto, todo fue ayer y lo noto. No te caigas en saco roto, fuimos amigos de traga y no me tocó la roto. Premio de consolación para un grande bebedor y regreso solo a casa, nadie sigue la función. Nunca veía la hora, y tú decías hasta ahora, escondidos en la fauna, de la noche y yo ahora. Ya no ando despistado, entre litros y entre ramos, la juventud que pasamos. Qué romántica visión, pero me pegué erosión. ¡Gracias por ver!